¿Podrán creer que el gobierno le ha puesto suma urgencia a un proyecto para abolir la pena de muerte en la justicia militar? Habiendo tantas materias más importantes que tratar, hemos estado abocados a una suma urgencia de un proyecto de ley que no le afecta la calidad de vida a nadie. No mejora la salud, la educación, las pensiones, la delincuencia, el narcotráfico, la inmigración ilegal, nada de eso. El gobierno le pone suma urgencia a un proyecto de ley que no impacta para nada en la calidad de vida de las personas. Y a eso hemos estado dedicados. Les cuento otra cosa. El plan Buen Vivir del gobierno para apoyar a las víctimas de la Orocanía. 75% de los fondos destinados al plan Buen Vivir se va en el Buen Vivir de los habitudados del gobierno. Se va a gastar en sueldos. Para todos los amigos del presidente Boric, esto es un escándalo. El presidente Díquez a gobernar y empieza a enviar con su urgencia proyectos de ley que realmente impacten la calidad de vida a los chilenos.